Es un gusto poder informarles de todo lo que sucede en el ámbito educativo del país a través de Ducatv Honduras, hoy miércoles 27 de junio del 2018. En el Centro de Educación Básica, Monseñor Jacobo Cáceres Ávila, ubicado en la aldea de Suyapa, se llevó a cabo una clase demostrativa de la metodología de Telebásica. Estudiantes de séptimo grado fueron los testigos de los métodos pedagógicos y audiovisuales con los que la señal de STVE a través de este proyecto pretende transformar la nación con mejor educación. Suyapa TV Educativa Telebásica, como parte del proceso de capacitación docente, el día de hoy está grabando una clase demostrativa. La vamos a hacer con alumnos reales, clases reales, utilizando todos los textos que proporciona Telebásica. También interactuando directamente con los docentes, indicándoles cómo se complementa el programa de televisión con los textos. Que todos los centros educativos nuestros se les ha asignado una memoria USB con todas las lecciones educativas. De igual forma, esta clase demostrativa va a llegar a las manos de cada quien. Las expectativas de los docentes que utilizarán esta metodología son grandes y se espera que a través de estas nuevas tecnologías y el buen uso de los libros de texto se pueda mostrar un avance en la formación académica de estos estudiantes. Ojalá de que estas expectativas se cumplan al 100%, ¿verdad? Ya de que no es la primera vez que estamos en este programa. Años anteriores hemos estado, pero sí en una forma interrumpida. Ojalá de que este año le demos la continuidad y lleguemos hasta el final. Claro que sí, ¿verdad? Siempre y cuando estemos bien relacionados, ¿verdad? Y los encaminamos hacia el mismo objetivo, creo que no va a haber ningún problema. Cuando las herramientas están al día, pues hay que darle la utilidad correspondiente, ¿verdad? Y tenemos todos los ingredientes para que esto se llegue al final, a un buen fin de término. En otro orden informativo, los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizaron por cuarta ocasión la gran campaña de captación de sangre. Casi en un 100% los jóvenes futuros mercadólogos se sumaron a esta actividad, siendo ellos los que gestionaron los espacios para que se desarrollara la captación que suscitó en los jardines del edificio de Ciencias Económicas, conocido como C1. Docentes que dieron acompañamiento a la actividad manifestaron la alegría con la que se realiza tal colaboración a la sociedad en general. Pues porque es un servicio que prestamos a la sociedad, es un servicio de vinculación, estamos apoyándolo con todo lo que es la estrategia de mercado de publicidad para que esta actividad se pueda realizar y que pues con cada donación se pueden salvar hasta tres vidas y nos convertimos en verdaderos superhéroes. Además, esta campaña solidaria utilizó un mensaje de fondo dejando claras las intenciones de los estudiantes. El Hackstack es, como ya miramos, cruzando mundos, salvando vidas, que trata acerca de la temática de Mario Bros., o sea que Mario Bros. va cruzando mundos para salvar la vida de la princesa y recolectando puntos, o sea que cada punto para nosotros es una bolsa de sangre y por eso el tema. Mientras tanto, autoridades del Banco de Sangre del Hospital Escuela Universitario se movilizaron a la Alma Mater para hacerse de este vital líquido. Después de establecer una meta de recolección, se extendió un agradecimiento especial para con los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia. Pues como mínimo unas 100 unidades, pero sabemos que siempre sobrepasamos la meta, ¿verdad? Siempre ustedes pueden ver la cantidad de estudiantes que ya están esperando, ¿verdad? Haciendo fila para donar sangre. Así que un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes de Mercadotecnia y a todas las personas que nos apoyan para que sea posible esta campaña de donación que es para la gente desposeída, ¿verdad? El hospital escuela que no tiene cómo traer un donante de su lugar. Es para ellos que es necesaria esta sangre. En otro tema, siempre relacionado con la salud, Miguel Osorio, portavoz del Centro Asistencial antes mencionado, expuso la cifra del incremento de casos de dengue en el país. Una niña de 4 años perdió la vida debido al dengue hemorrágico y hay otro caso en evaluación para determinar si la culpable de dicho deceso fue la enfermedad transmitida por el zancudo encargado de transmitir también el zika y el chikungunya. Según el comunicador del hospital escuela, estos incrementos deberían mantener en alerta a la sociedad hondureña. Hay un aumento del 39%, ese es el repunte. Y en tema de zika, pues también ven alza, lastimosamente. En este momento, en esos datos comparativos de año a año, el alza alcanza aproximadamente el 14%. Entonces, igual, ha iniciado la temporada de lluvia ya de manera oficial y esto eleva las posibilidades si no tenemos el cuidado necesario para que aparezcan nuevos casos. En ediciones anteriores de Ducateve Honduras hablamos con Marcial Solís, ministro de Educación, quien anunció que ya se está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Salud para evitar brotes de dengue en centros educativos. Sin embargo, nosotros en los centros educativos hemos dado, desde que este fenómeno comenzó a aparecer, las recomendaciones del caso para que los niños puedan hacer buen uso del agua potable, para lavar sus manos al momento de ir al baño, lavar sus manos antes de tomar los alimentos, etcétera, etcétera. Los maestros están pendientes de ver que haya niños que puedan estar afectados para poder tener las precauciones del caso y evitar que eso se pueda extender en ningún centro educativo. En otro tema, tras la vulnerable situación en la que se encuentran los niños que se han expuesto al fenómeno de la migración, las cifras migratorias no han disminuido. Según expertos con las leyes implementadas brutalmente por Estados Unidos, las cifras iban a disminuir en los últimos días, pero la frecuencia se ha mantenido. Esto expone a la infancia del país, puesto que son ellos los más afectados. Así lo explicaron autoridades del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras, luego de una reunión con otras instituciones de esta naturaleza para tratar temas relacionados con estos movimientos poblacionales. Lamentablemente lo que hemos visto en lo que ha sido el año 2018, que aún con todas las medidas que se han anunciado, con todas las amenazas, las personas siguen migrando porque no tienen otra opción. Preocupar en razón de que estamos hablando de personas que están en una situación donde no saben, por ejemplo, las personas que ya viven en Estados Unidos, que están amenazadas a deportación, el desarraigo que va a causar. Ya sabemos que medidas como las que se tomó para cancelación de TPS, bueno, coloca a 44 mil personas cerca de una orden de deportación. Gracias por siempre estar fieles a la programación y a las redes sociales de STVE Telebásica. Mañana una nueva onda tropical dejará lluvias durante el resto de la semana. Por supuesto, en la próxima edición de Ducate de Honduras le daremos más detalles. Por los momentos veamos cómo estarán las condiciones del tiempo para esta noche. Hasta pronto. ¡Gracias!